Buenas noches a todas y todos que en este nuevo año 2021 continúan dando seguimiento a la evolución de la epidemia en México, ya sea de manera presencial y representando a los medios de comunicación o a la población que de manera virtual y a través de todos los canales y medios de comunicación siguen esta conferencia. Vamos a actualizar la estadística para el día de hoy. Este es un gráfico que ustedes conocen muy bien, lo hemos estado manejando todo el año previo para dar el seguimiento precisamente al comportamiento epidémico de COVID-19 en el país, el cual podemos apreciar precisamente a través de la forma que manifiesta el gráfico de la curva azul. Ese es el comportamiento de la epidemia, con incrementos, con disminuciones en un momento determinado, representa cómo se está comportando los contagios, la generación lógicamente de personas enfermas en todo el territorio nacional. Para efecto de las últimas dos semanas, abríamos precisamente el gráfico de la semana 52, que esta semana 52 es todavía en el 2020, con una reducción de dos semanas continuas. Como podemos ver en el gráfico, en las últimas dos variaciones para la semana 51 y 52, de las 50 a las 51, una pequeña, digamos, todavía disminución, todavía incipiente en su momento, pero para efectos de la semana 51 a las 52, un descenso ya más marcado, que inclusive lo estamos midiendo para el día de hoy martes en un menos 19 por ciento. Sabemos, todos ustedes conocen, que este número va a irse moviendo en función de cómo se vayan integrando los casos en el transcurso de la semana, sin embargo, menos 19 por ciento. Es una disminución que sí resalta y está dentro de los porcentajes que en su momento, durante toda la evolución de la epidemia, han sido de las mayores disminuciones que hemos hasta el momento tenidos. Así también podemos ver que las personas que se están recuperando de la enfermedad, continúan incrementando, continúan siendo un espejo de la curva epidémica de los casos, y para efectos de las últimas dos semanas se encuentran en un más 6 por ciento. Si analizamos la base de datos del sistema informático, que es el CISBER, donde se notifican todos los casos sospechosos y aplicamos las diferentes formulaciones para poder estimar cuántos serían ya al día de hoy las personas clasificadas como casos confirmados de COVID-19, serían un poco más de un millón 650 mil y son las que precisamente están representadas en esta curva de color azul, y así también más de un millón 113 mil serían las personas que hasta el momento ya se han recuperado, que han sanado de COVID-19. Tenemos también el dato directo de un indicador al cual hemos estado dando seguimiento continuo, que es precisamente el porcentaje o la proporción que representan la epidemia activa, las personas que han enfermado en los últimos 14 días. Para el corte de hoy son 68 mil 767 y representan justo al 4 por ciento de este total de casos estimados. Son lógicamente las personas que en su momento pueden continuar o de haber habido contagios, podrían seguir manteniendo la epidemia en México. Si vemos la siguiente diapositiva, pasamos ahora a nuestro porcentaje de positividad. Recordemos que este también es un porcentaje de positividad nacional y por lo tanto está integrando el comportamiento del porcentaje de positividad en cada una de las entidades. Hay entidades que tienen por encima de este porcentaje y hay otras que tienen por debajo de este porcentaje, es decir, algunas con mayor transmisión, con mayor todavía contagios en sus áreas, en sus diferentes localidades, municipios y otras que tienen esto, sobre todo las que están en colores amarillo-verde del semáforo, que están muy por debajo de este porcentaje de positividad. Lo tenemos sin cambio para efectos de las últimas dos semanas, continúa siendo del 42 por ciento y es un porcentaje que hemos visto más o menos moverse entre estos números prácticamente en los últimos meses de la epidemia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora podemos ver un poco el comportamiento de la letalidad. Para el corte del día de hoy son 128 mil 822 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos COVID-19 produce, sobre todo en aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo, con ciertas comorbilidades o factores que facilitan la complicación y por lo tanto la defunción en un momento determinado. Y lo que vemos en esta curva que estamos graficando, que es precisamente la letalidad, es la proporción de las personas que lamentablemente está falleciendo del total de casos que se están confirmando para cada una de las semanas epidemiológicas. Si vemos en la semana 52, es precisamente esta proporción el 6 por ciento, es decir, sólo el 6 por ciento de las personas que están enfermando y siendo en su momento confirmadas a COVID-19 lamentablemente está falleciendo. Y lo que podemos ver en el comportamiento de la gráfica durante toda esta epidemia en México, es que esta letalidad, esta proporción, ha continuado disminuyendo semana con semana desde que tuvimos esos niveles altos a un principio de la epidemia, en donde también lógicamente teníamos menos casos, menos personas afectadas. Vemos la siguiente diapositiva. Nos enfocamos ahora en la capacidad hospitalaria, en este caso para efectos en la ocupación, a nivel nacional, es decir, este promedio de las 32 entidades federativas es del 53 por ciento, pero ya cuando nos enfocamos en entidades federativas específicas, vemos que cinco de ellas están en el grupo que tiene una ocupación por encima del 70 por ciento. Siempre nos hemos referido a este 70 por ciento como un margen de seguridad, en donde cuando lo superamos, entonces la ocupación y saturación de las unidades es inminente. Y bueno, son cinco entidades que están precisamente colocadas en orden descendente en base a mayor ocupación, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León, las que han superado este 70 por ciento y a su vez son las que en estos momentos están trabajando más intensamente y de manera muy coordinada para poder seguir reconvirtiendo y expandiendo su capacidad hospitalaria para poder asegurar el acceso a esta atención médica especializada para las personas que así lo refieren. Tenemos otro grupo de cinco entidades que están en un porcentaje que está entre el 69 y el 50 por ciento de ocupación. Si bien es cierto, están por debajo de este nivel de alerta o de seguridad, estas entidades están en una ocupación que al superar el 50, debe de empezar ya a detonar actividades y recursos que en su momento van orientadas a reconvertir y expandir. Y aquí tenemos a Baja California, a Morelos, a Puebla, a Sonora y a Querétaro, superando ese 50 por ciento. Sin embargo, la gran mayoría de las entidades, y estamos hablando del 69 por ciento de ellas, es decir, 22, tienen en estos momentos menos del 50 por ciento de ocupación, es decir, tienen más de la mitad de sus camas generales disponibles para poder recibir pacientes. Y esto, a nivel nacional, representa 14 mil 409 camas generales disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos nuevamente en las camas con ventilador para las personas más críticas. Aquí tenemos sólo dos entidades que están superando el 70 por ciento que ya comentamos, son Ciudad de México y Estado de México. Y tenemos cuatro entidades que están entre estos porcentajes del 50 y el 69, que son Nuevo León, Baja California, Hidalgo y Querétaro, quienes tienen que empezar ya a detonar acciones de reconversión y expansión para camas con ventilador. Sin embargo, aquí también la gran mayoría de entidades, estamos hablando del 81 por ciento de las entidades, 26 de ellas, tienen más de la mitad de sus camas con ventilador disponibles, también para poder dar este tipo de atención hospitalizada, que para efectos del nivel nacional representan 5 mil 688 camas disponibles. Y es importante recordar que es precisamente en base a esta disponibilidad que hay en otras entidades federativas, en estas otras 81 por ciento de las entidades, que las otras entidades que tienen mayor saturación pueden solicitar el apoyo y lo reciben a través de que acudan a las mismas personal médico, equipamiento e insumos que son necesarios para la reconversión y expansión hospitalaria. Y este sería entonces para el día de hoy la actualización del informe.